Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallar Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada de color más rojo que la sangre mía Y despeinada, descuidada, maltratada En una palabra abandonada Noches de fantasía Tras que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Noches de fantasía Tras que viví con ella En noches aquellas Que no volverán Antes de conocerla No lo amaba en silencio Ella trajo a mi vida El fuego en un beso Y así nos encontramos Amamos Soñamos Con la misma fuerza Que nos da la vida Y fuimos novios Amantes Ignorantes De que tu destino Nos separara Noches de fantasía Noches de fantasía Los que viví con ella Los que viví con ella En busca de una estrella Sin poder alcanzar Sin poder alcanzar ¡Ey! 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 ¡ En busca de una estrella, sin poderla alcanzar ¡Ay! ¡Gracias!